¡Aplausos! 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 La institución educativa Manuel González Prada de Izani también quiere saludar al distrito Jantarizo de Sabalero por su 163 aniversario. 163 años de fundación que viene cumpliendo el día de hoy 12 de mayo del año 2017. Queremos recordar que la institución educativa secundaria Manuel González Prada de Izani por tercer año consecutivo está trabajando con el modelo de jornada escolar completa. 9 horas diarias, 45 horas semanales, horas pedagógicas que se labora en nuestra institución. También queremos recordar que la vía de Sonore González Prada de Izani en el presente año estará cumpliendo 37 años al servicio de la educación del centro poblado de Izani. ¡Aplausos! Entonces, una vez más, también nos sentimos. ¡Aplausos! 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 de la ciudad de Chucuito, se hacen presentes para saludar el día de hoy, a los 163 aniversarios de la iglesia. La presencia de esta institución educativa, Manuel González Prada, que dijera, viejos a la tumba, jóvenes a la obra. La presencia de esta institución educativa, precisamente en esta fecha tan importante, agradecer el nombre del pueblo de San Valero, de San Valero, de las orillas de Turano, de esos hermosos totales. La escorta masculina de la IES, Manuel González Prada de Isani. Ellos cortan el pabellón nacional. La escorta masculina de la IES, Manuel González Prada de Isani. Señoras y señores, amigos y amigas. La institución educativa, Manuel González Prada, desde el distrito o centro poblado de Isani, distrito de Cepita, provincia de Chucuito. La escorta, con los uniformes a los potentes, a los úsares de Junín, portando nuestro sagrado y color nacional, fuerte las palmas, señoras y señores. Esto es la institución educativa, Manuel González Prada, desde el distrito o centro poblado de Isani, distrito de Cepita, provincia de Chucuito, Juegue. Así es, así es, nuestro reconocimiento a esta institución educativa, Manuel González Prada. En esta ocasión, señoritas de la escorta, portando orgullosas la bandera del distrito de Cepita. Reiteramos entonces la banda, bajo la atenta dirección del profesor Teófila O'Bainazaca, igualmente con la colaboración del profesor Juan Maquera. Señoras y señores, informó RPP Noticias, 12 de la tarde, 05 minutos, en directo desde la Plaza Mayor de Desagüadero. Al compás de la banda de músicos de esta institución, Manuel González Prada, institución educativa secundaria, presentes el día de hoy, para rendir y saludar al distrito binacional de Desagüadero, ciudad fronteriza, ciudad donde empieza la patria, la puerta de ingreso y salida de nuestro territorio nacional, la roja y blanca Perú. Así es, efectivamente, en estos instantes, continúa el paso de esta institución educativa, que viene también a saludar a esta ciudad binacional del Perú. Queremos recalcar la participación de la prensa de la ciudad de Puno, a través de la poderosa televisión Canal 22 de Puno, del programa periodístico Código Informativo y Cable Más, Canal 27. Muchas gracias, colegas, por estar con nosotros el día de hoy. Mientras tanto, continúa el desfile, precisamente, con la presencia de esta institución educativa, que está poniendo un marco espectacular a esta fiesta de aniversario. Muchas gracias, el batallón de Gallardetes, de la 10, Manuel González Prada, del centro poblado de Isani, distrito de Pepita. Este es el saludo. A continuación, también se apresta a ingresar a la pista de desfile, el batallón del Bosque de Banderas. Señoritas, correctamente uniformadas, portando las banderas de los diferentes países de América. Este es el batallón del Bosque de Banderas de la institución educativa secundaria, con jornada escolar completa, Manuel González Prada de Isani. Continuó el desfile, señoras y señores. El día de hoy, siempre en homenaje a esta ciudad binacional del Perú, bajo la atenta mirada de todas estas autoridades de esta ciudad binacional, y también la gran presencia de las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia. Autoridades que el día de hoy, por este par...